Hola amigos de Latinoamérica, les saluda Karina Zarzalejo. Bienvenidos a Noticias del Agro por Agrotendencia TV. Noticias del Agro por Agrotendencia TV. Noticias del Agro. Así comenzamos con las informaciones. Fuentes parlamentarias del Congreso de Guatemala analizarán la derogación de la ley para la protección de obtenciones vegetales que legaliza los derechos de propiedad de semillas ante el rechazo que ha tenido en los últimos días. Cientos de guatemaltecos se manifestaron en contra de la ley para la protección de obtención de vegetales denominada Ley Monsanto los días posteriores a su aprobación frente al Congreso en la ciudad de Guatemala. Varios partidos políticos del país realizaron reuniones y anunciaron que presentarán al Pleno del Legislativo iniciativas para que la normativa no entre en vigencia el próximo 26 de septiembre. El Congreso Legislativo aún se plantea analizar la derogación de la ley debido a constantes manifestaciones en contra por parte de trabajadores, productores y agricultores, quienes aseguran que esta ley, en lugar de promover el desarrollo, promoverá la pobreza. Argentina se prepara en los próximos días para la cosecha de los primeros arándanos que serán entregados a los mercados de Estados Unidos y Europa en los próximos meses. La oferta satisface a los mercados en este mes de septiembre, donde se empieza a sentir la falta de la oferta doméstica que en Estados Unidos y en Europa están culminando su producción local. El Comité Argentino de Blueberries comentó que la fruta guardada muchas veces no tiene la misma calidad que la fruta recién cosechada. Debido a esto, estarán presentes con los arándanos en el hemisferio norte hasta el mes de diciembre. Indicaron que los volúmenes a exportar de septiembre a noviembre representan casi un 90% de las exportaciones totales, estimándose por adelantado que saldrán unas 15.000 toneladas en estos meses. La Organización Internacional del Azúcar pronosticó un superávit mundial de azúcar de 1.3 millones de toneladas en el 2014-2015, frente a los 4 millones existentes en la temporada anterior. De acuerdo con el último reporte trimestral de ese organismo con sede en Londres, la sobreoferta en el mercado disminuirá por una mayor demanda de ese alimento. Estiman que el consumo en ese periodo se incrementará en un 2% hasta 182 millones de toneladas. Los precios se han visto favorecidos en ocasiones por diversos factores, como preocupaciones por el efecto de una prolongada sequía en la cosecha del centro sur de Brasil y débiles lluvias del monzón en India. También, la organización mencionó las mejoras en la producción de azúcar de remolacha en Europa y perspectivas de un alza de la obtenida a partir de la caña en la India. Han gravitado asimismo sobre la tendencia a la baja de las cotizaciones. El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú informó que las exportaciones de palta entre 2007 y 2013 tuvieron un crecimiento promedio anual de un 20%, lo que significa un incremento acumulado del 205%. En los últimos 7 años se exportaron más de 476.000 toneladas métricas de paltas, destacando el 2013 como el año de mayor exportación, con 114.000 toneladas. Durante el periodo 2007-2013, el precio de la palta en el mercado externo presentó una tendencia al alza. Sin embargo, en el año 2012 bajó 6.5%, pero se recuperó en el 2013 al reportar un incremento del 4%. En lo que va de año, el valor exportado de la palta suma 182.7 millones de dólares, cifra superior en un 79% al nivel alcanzado en similar periodo del año anterior. Mediante convenios, Ecuador podrá exportar un 15% más de cacao a la Unión Europea, según informó la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador, ANECACAO. En una reunión, productores señalaron que el sector tiene la meta de publicitar a nivel internacional la buena calidad que tiene el cacao fino de aroma presente en Ecuador. En el primer semestre de este año, el sector logró aumentar las exportaciones en toneladas un 9%, y según el Banco Central del Ecuador, hasta junio se vendieron al mundo 88.000 toneladas de cacao, lo cual representa más de 248 millones de dólares. La asociación informó que Ecuador espera iniciar negociaciones los próximos meses con la Unión Europea, quienes poseen una gran demanda de chocolate negro. Entre los principales países que compran el producto está Estados Unidos, Holanda y México. Vamos a una breve pausa comercial y al regreso volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!